En la molestia insólita De las horas que te asfixian La crónica indeseable Que se hace y se asimila Porque la muerte no se envuelve La chispa se va agotando Con una mariposa Presa en el barro Y en este barranco Nos tienen pelando Como un pegamento en el anzuelo Abierto de los sueños Y voy caminando rumbo al sur Donde todo está roto Chapitas de metal Nostalgia de los ojos rojos Camino por las calles Las alas se detienen El vuelo se congela El barro ya es mi vida La chispa se derrita Tus ojos me sorprenden En el barro ya es mi vida El barro ya es mi vida Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.